Un hombre murió en un aparatoso accidente de tránsito registrado la noche de este domingo en la vía La Paz, Valledupar. El hermano me dijo que había salido y la muchacha me dijo que había salido para los lados de La Paz y pues no, que no supo más hasta ahora en la mañana que supieron de él. Ahora nos dicen que murió. ¿Él dejó alguna niña? No, no tenía hijos todavía. ¿Dónde residía la cama de Valledupar? En la torre. Con la mamá y los papás. ¿Cuántos hermanos tenía él? ¿Él era cuál? Tiene, son tres varones y una hembra. ¿Cómo se enteraron ustedes de la noticia? Pues la muchacha porque nos llamó en la mañana llorando que él había tenido un accidente y que con un carro. Pues no, hasta ahora no sabemos más nada. ¿Qué muchacha? La mujer de él, con la que andaba. ¿Él andaba con la pareja? Sí, pero ella y que se le tiró por allá y que por el puente, antes del puente de allá, antes de que le iba para La Paz y que iba a buscar a la mamá, no sé. ¿Y la mamá de él reside allá en La Paz? No, la mamá está en un pueblo para allá, yo no sé si era que la iba a buscar, supuestamente que la iba a buscar. Pues salió fue para allá y mira el accidente, no sé, estuvo ese accidente. O sea, la pareja de él se lanza de la motocicleta, ¿por qué? Él iba a echarse de velocidad, iban a discutir. Que él, como estaba borracho también, no sé, que estaba bebiendo y ella se le lanzó de la moto y que él lo dejó que se fuera y hasta después fue que le dijeron que tuvo un accidente. Nosotros vimos esta mañana el accidente de la moto y vimos la moto toda dañada, pero no sabía, ¿no? Nos enteramos fue esta mañana. ¿Cómo era su nombre? Diego Armando Gutiérrez Molina. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.